Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos arrebatamos a la B Yo, pa' sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres, vea que yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura La segunda es el amor Lo primero es facturar Las amistades están en buenas Pero en malas quién va a estar Hablamos de eso luego Que te quiero disfrutar, baby